Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocida como Disney Plus, siendo que llegó la cinta titulada Abra Cadabra 2 para contarnos el regreso de las hermanas brujas, las cuales buscarán el control total de la ciudad. Por lo cual luego de haber visto esta película de menos de dos horas de duración, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen en serios a espallarse la trama. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Winnie se da cuenta que al realizar el hechizo de poder perdía a sus dos hermanas, siendo que ella le pide a Beca que use el libro para poder reunirlas nuevamente. Beca recita el hechizo de reunión y así Winnie desaparece frente a sus ojos. Luego de esto, Beca y sus amigas se van para seguir festejando Halloween, solo que ahora saben que una de ellas es bruja, siendo de esta manera que se termina la película titulada Abra Cadabra 2. Cabe mencionar que no tenemos una escena post-creditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar hay que hablar del hechizo principal de toda esta secuela, el conjuro que otorga poder a un solo portador si que era realmente poderoso, pero como su poder era tan grande, el costo a pagar también debía de serlo. Este costo dependía de la bruja que conjuraba este hechizo, en este caso como Winnie lanzó este hechizo tuvo que perder lo que más amaba en el mundo y en este caso perdió a sus dos hermanas en una escena realmente emotiva, pero al saber esto Winnie quería recuperarlas, ya que sus hermanas era todo lo que tenía, así que sin importar partir a otro mundo decide acompañarlas con ayuda del conjuro realizado por Beca. Se podría decir que este sería el final definitivo de las tres hermanas Sanderson, puesto que se da a entender que ellas ya no regresarán nuevamente por el hechizo lanzado, pero claro como ellas son brujas pueden hacer lo que sea para aparecer en cualquier momento. Por ahora Beca es la nueva portadora del libro, y además junto con sus amigas estarían empezando a usar la magia de buena manera, pero quien sabe y más adelante un problema se avecine, lo cual haría que ellas pidan ayuda a las hermanas Sanderson, sin duda todo puede pasar en esta historia. Como dato adicional esta película tiene escenas de la primera entrega de Abracadabra, lo cual sin duda es una gran nostalgia para todos los que vimos este clásico de Disney. En lo personal si me gustó esta secuela de Hocus Pocus, sin duda ver de regreso a las hermanas Sanderson es algo que no muchos esperábamos ver, y sin duda es algo ligero de ver así que se puede ver en familia, es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios que te pareció esta película titulada Abracadabra 2, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Gracias. 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 Gracias.